hola amigos youtube que tal como están espero que estén bastante bien sean bienvenidos un vídeo más de dragon city y bueno en el vídeo de hoy voy a hablarles sobre las recompensas que vamos a tener en esta nueva carrera loica del noble dragón virago ya el día de ayer liberé un vídeo sobre el diseño y los y los elementos del noble dragón virago y de todo el equipo mirando todo el escuadrón virago el nuevo milagro de viento de fuego de mar de natura y el dragón virago puro si no vieron ese vídeo váyanse aunque está al final del vídeo van a encontrar lo que es ese vídeo hacia lo que es el los elementos y del dragón virago y del nuevo equipo mirado bueno el día de hoy vamos a hablar sobre las recompensas ya había mencionado las recompensas de esta nueva carrera heroica que corrección no empieza el 3 de marzo si no comienza el 5 de marzo el jueves 5 de marzo finalizando lo que es bueno no finalizando sino que vamos a tener dos eventos en conjuntos ya que el día 2 de marzo comienza lunes una nueva evento la isla paraíso y que vendría a ser el nuevo evento que va a abrir lo que es el mes de marzo lo que nos va a traer dragon city este mes bueno pasemos a hablar sobre las recompensas primero las recompensas que nos van a dar sobre el finalizando la que es la carrera y bueno ahí vemos que primer puesto ya saben se lleva al noble dragón virago también se lleva al dragón jibi que es el dragón legendario al dragón qiubi el dragón épico y el dragón envergadura de rareza muy rara en el segundo el tercer puesto se llega al dragón jibi al dragón qiubi y el dragón envergadura y el cuarto el octavo solamente el dragón qiubi y el dragón envergadura bueno esos son los premios que nos van a dar al finalizar lo que es la carrera según lo que es nuestra posición que queremos no y ahora sí lo que todo el mundo esperaba las recompensas por vuelta en lo que es la carrera heroica y bueno no vamos a hablar mucho más este vídeo y comencemos ya los recompensas de finalizar cada vuelta vuelta 1 nos dan lo que son cofres de herbes raras la vuelta 2 nos dan el dragón su cubita la vuelta 3 nos dan 15 gemas la vuelta 4 nos dan cofres de herbes muy raros la vuelta 5 un momento disculpe tuve que hacer un pequeño corte continuamos con el cofre de la vuelta 4 nos dan lo que son los cofres de herbes muy raros la vuelta 5 nos dan 250 mil de comida y se duplica si lo terminamos en 9 horas la vuelta 6 nos dan cofres de herbes heroicas la vuelta 7 nos dan 750 mil de comida que si lo completamos en menos de 9 horas se duplica la vuelta 8 nos dan tokens la vuelta 9 nos dan cofres de herbes heroicas nuevamente la vuelta 10 nos dan cofres orbes yo como di en la vuelta 11 nos dan cofres de orbes heroicas la vuelta 12 30 orbes de dragón qiubi que si la terminamos en menos de 10 horas se multiplica por 4 o sea nos van a dar 120 orbes creo que esto ya me está oliendo a una prueba temporal sorpresa para potenciar al dragón a nole dragón virago creo que ya si me está oliendo a eso que creo que vamos a tener potenciar al dragón qiubi al dragón qiubi y el dragón envergadura y subirlos hasta el nivel 40 lo mismo con el dragón virago creo que sí eso me está oliendo bueno sigamos entonces la vuelta 12 la vuelta 13 nos van a dar la vuelta 13 nos dan lo que son cofres de orbes legendarias la vuelta 14 recibimos a nuestro noble dragón virago en la vuelta 15 nos dan cofres de orbes comodín en la vuelta 16 nos dan 15 esencias de troika heroicas en la vuelta 17 nos dan tokens y si lo tenemos en menos de 11 horas se multiplica por 6 la vuelta 18 nos dan cofres de orbes legendarias la vuelta 19 nos dan 40 orbes de dragón hibi y ya saben si lo tenemos en menos de 11 horas se multiplica por 5 y vamos a recibir 200 orbes si ya me está oliendo a una prueba temporal finalizando en la carrera la vuelta 20 nos dan 2 millones de comidas y terminamos en menos de 11 horas se multiplica por 2 la vuelta 21 nos dan tokens random random la vuelta 22 nos dan cofres de orbes legendarias la vuelta 23 el skin del dragón del noble dragón virago el cual va a mejorar su diseño la vuelta 24 3 millones de comida y si lo tenemos en menos de 11 horas se multiplica la vuelta 25 nos dan cofres multifichas la vuelta 26 cofre de orbes comodín la vuelta 27 nos dan tokens la vuelta 28 nos dan 30 orbes del noble dragón virago la vuelta 29 nos dan tokens random la vuelta 30 4 millones de comida y si lo determinamos en menos de 12 horas se multiplica si creo que toda esta comida es nuevamente para un evento de potencial al noble dragón virago así que vayan juntando comida la vuelta 31 tokens random la vuelta 32 5 millones de comida casi lo multiplicamos la terminamos en menos de 10 horas se multiplica por 2 la vuelta 33 30 orbes más del noble dragón virago la vuelta 34 5 millones de comida casi lo tenemos en menos de 13 horas se multiplica por 2 la vuelta 35 cofres de orbes legendarias la vuelta 36 nos dan 6 millones de comida que si lo tenemos en menos de 13 horas se multiplica por 2 la vuelta 37 nos van a dar 30 orbes del noble dragón virago la vuelta 38 6 millones de comida que si terminamos en menos de 13 horas se multiplica por 2 la vuelta 39 cofre de orbes legendarias la vuelta 40 6 millones de comida que si terminamos en menos de 14 horas se multiplica por 2 la vuelta 41 30 orbes más del noble dragón virago lo cual completa 120 orbes del noble dragón virago y con la cual creo que tenemos que subir de rango a rango 1 a una estrella al noble dragón virago para la ya saben la prueba temporal número 2 el combate de rango 2 que nos piden seguro nos van a pedir rango 40 40 al finalizar 40 con una estrella al dragón 40 con una estrella y al dragón 40 y con una estrella fijo fijo bueno seguimos la vuelta 42 6 millones de comida y si la terminamos en menos de 14 horas se multiplica por 2 la vuelta 43 nos van a dar cofre de orbes legendarias la vuelta 46 un huevito legendario la vuelta 47 un huevo mítico y la vuelta 48 un huevo heroico y bueno falta todavía no hay información sobre la vuelta 49 ya saben la vuelta 49 es el cofre de la carrera pero como no ahorita pero como no ahorita creo que esa información se la está reservando dragon city así que bueno ahí sería hasta la vuelta 48 un huevo mítico y bueno esas son las recompensas que vamos a recibir por vuelta ya saben ya saben más o menos ahí creo que ya me esto me está oliendo lo que es un me estaba oliendo a lo que va a ser una próxima prueba temporal por si qué lo que va a ser una nueva prueba temporal así que vayan juntando lo que son comida y por qué aunque sea hasta el nivel 30 para que puedan subirlo al no le da un virago a 30 bueno vamos a subirla ahorita quiero reclamar estas gemas necesito reclamar gemas porque me estoy quedando ya sin gemas por lo que se está por la isla puse el carnaval que ya le quedan unos días menos de menos de tres días si menos de tres días le queda la isla puse y también la opción de conseguir al noble dragón al dragón celebración me estoy quedando como estoy hablando del noble dragón virago ya estoy hablando el dragón celebración el nuevo mítico de esta isla puse carnaval lo mismo vayan reclamando sigan reclamando lo que son en el teledragón lo que son monedas laberinto ya faltan lo que dos me quedan dos estoy bien con el momento estoy bien porque si voy a reclamar pero todavía no me sale ninguna ninguna opción para poder conseguir bueno en la ruleta no me sale sobre los cinco mil monedas el laberinto bueno y creo que ahorita ya voy juntando lo que son más de 32 mil 250 pero se lo recolecta estos dos teledragón son 22 recolectas más y espero ya el día de mañana llegar a los 33 mil y poder hacer el vídeo que les había mencionado de completar lo que es la el camino del dragón horas y conseguir las tres estrellas horas y bueno ya llegamos al final del vídeo de hoy un vídeo cortito pero conciso lo que interesa que es información sobre estas las recompensas de esta nueva carrera y cada que como dije comienza al 5 al 22 de marzo así que vayan juntando comida porque tenemos del 5 hasta el 22 porque ya finalizando el 22 ya fijo que comienzan pruebas temporales para potenciar el nombre de dragón vilago bueno si les gustó el vídeo les gustó el contenido de los nuevos nuevos invito a que se suscriban a botonarnos con su suscripción me haría bastante para que se canal se va creciendo cada día más y yo puedo seguir andando a más personas invito a que le dejas un like este vídeo si me ayudas a mirar el creador se subiendo más contenido activa la campanita de las notificaciones para que yo te voy a conocer un vídeo comparto este vídeo en redes sociales en facebook instagram porque esta comunidad sea creciendo cada día más y por serán no más personas y bueno ya nos veíamos en un próximo vídeo ya el próximo vídeo va a ser consiguiendo al dragón celebración ya casi estoy que el avanzo ya de las 700 ítems ya voy casi los 300 así que el próximo vídeo me van a ver consiguiendo el dragón celebración y ya al final consiguiendo al dragón horas se despide su nueva master si tenemos otro próximo vídeo chao a todos